La sociedad de la nieve es una película que habla sobre la vida en un lugar donde no hay espacio para la vida. Esto fue una tragedia tan triste, solamente pensá que perdés a tu madre o a tu hermana al mismo día, vivís 72 días en el peor lugar que puede vivir el ser humano. Es una visión diferente sobre la supervivencia, donde ellos se transforman en seres diferentes para poder lidiar con lo que están viviendo y poder salir de ahí. El avión no se ve. A estas alturas me imagino que ya todos han oído hablar de la nueva película de J.A. Bayona llamada La Sociedad de la Nieve, la cual está basada en los sobrevivientes de los Andes, que a menos que vivas debajo de una piedra, es imposible no conocer esta famosísima historia de cómo 16 jóvenes lograron sobrevivir 72 días en las cordilleras de los Andes después de sufrir un terrible accidente aéreo, bajo condiciones imposibles. En fin, pues he decidido subirme al tren y hablar de esta película, y de lo buena que es y el por qué deberías de verla. Así que sin demorarnos más tiempo, comencemos con este video. Acompáñenme. Recientemente estrenada en Netflix, esta historia, que ha sido retratada a lo largo de los años en diferentes películas y libros, regresa de nueva cuenta con la visión de un nuevo director. Pero no estamos hablando de cualquier director, estamos hablando del español que nos trajo El orfanato, Un monstruo viene a verme, Jurassic World, El reino caído, y quizás su obra más famosa, Lo imposible. Hablamos de Juan Antonio Bayona, y al igual que en su película Lo imposible, donde retrata una tragedia real en esta nueva visión de la tragedia de los Andes, nos mostrará la realidad de lo que sintieron y pasaron los sobrevivientes en esos días llenos de dolor y hambruna. Basando en el libro con el mismo nombre, escrito por el uruguayo Pablo Bierci, Bayona nos retrata la cara de la tragedia, y con cada plano y montaje nos hace sentir como si estuviéramos ahí viviendo la desesperación y drama de los protagonistas. Y algo que me parece increíble es que es una visión completamente diferente a la ya famosa cinta de Viven de 1993, la cual fue dirigida por Frank Marshall, y que gracias a esa película la mayoría de nosotros conocimos esta historia. Mientras que Viven nos plantea una historia de superación con un final feliz, muchos momentos suavizados, situaciones típicas de Hollywood para darle más emoción, y casi casi plantean una aventura más que una tragedia. En la sociedad de la nieve nos muestran la realidad, la muerte, la hambruna, el dolor, la desesperación. En fin, es una historia más humana llena de emociones, y que te deja un mensaje para reflexionar. Con eso no quiero decir que Viven no tenga alma ni emociones, claro que las tiene, pero al analizar ambas cintas considero que la sociedad de la nieve es más fiel a lo que realmente pasaron todos los que sobrevivieron. Y en parte, esto sucede porque la película de Viven está basada en un libro con el mismo nombre, en el cual su autor era un inglés, que no tuvo un contacto directo ni con la cultura latina ni la tragedia. En cambio, Pablo Birchi, al ser uruguayo, al igual que los sobrevivientes, y conocer de primera mano a alguno de ellos, hace que su libro sea más fiel y completo, y eso se refleja en la cinta. Otra cosa por las que creo que esta película gana puntos es por cómo eligieron a su personaje principal. Ya todos sabemos que al ser tantos personajes, el protagonismo recae más sobre Fernando Parrado y Roberto Canessa, quienes fueron los que salieron caminando a buscar ayuda, y gracias a ellos es que pudieron rescatarlos a todos. Pues bien, en esta cinta, Bayona decide centrarse en Numa Turcati, y contarnos a través de sus palabras esta historia. ¿Y quién es este hombre? Se estarán preguntando. Pues Numa fue al igual que Roberto y Fernando, uno de los tantos sobrevivientes al accidente del avión. Pero a diferencia del resto, él no tuvo la fortuna de regresar con vida, al igual que sus compañeros, ya que falleció pocos días antes de que los rescatara. He de confesar que yo nunca vi la película de Viven completa, así que desconocía tanto los nombres de los sobrevivientes, al igual de cómo habían pasado ciertos acontecimientos. Lo único que conocía era que habían sufrido el accidente, que se comieron a sus compañeros para sobrevivir y que los rescataron, pero nunca había profundizado en su historia hasta ahora. En fin, yo al no saber esto me impactó bastante lo de su muerte, ya que desde el principio de la cinta él nos iba contando cómo sucedían las cosas, entonces por lógico pues tú piensas que sí o sí tiene que sobrevivir, pero aquí es donde está la magia, ya que al morir Numa en ese momento sus compañeros se dan cuenta y deciden que tienen que salir a buscar ayuda, aunque eso les cueste la vida, para poder salir todos vivos de ahí. En una escena muy emotiva en la que al morir Numa se dan cuenta que dejó una pequeña nota en su mano y al abrirla se la van pasando uno por uno hasta llegar a Roberto Canessa, es ahí donde podemos leer la frase, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Numa sería la última persona en morir en la cordillera. Es así que desde mi punto de vista la sociedad de la nieve es una mejor adaptación de este hecho tan trágico y que sigue sorprendiendo a miles de personas a pesar de que ya van más de 50 años de que sucedió, porque a pesar de que se habló mucho de la antropofagia en ese momento y mucha gente lo vio mal, esta historia te hace reflexionar y pensar en qué pasaría o cómo actuarías tú si te encontraras en una situación similar, porque estamos todos de acuerdo que todo esto que sucedió fue un milagro. Y bueno, ya por último quisiera destacar la escena del accidente, vaya que nunca había visto una escena tan bien dirigida como esta, tanto así que me quedé con la boca abierta por unos cuantos minutos, un poco similar a la escena de Viven, pero acá Bayona con su increíble dirección te hace sentir un pánico y una ansiedad terribles. La fotografía, los efectos visuales, la edición de sonido, las actuaciones, en fin, todo se junta aquí y el resultado final es una gran secuencia de cómo el avión va cayendo y se parte a la mitad dejando solo a 27 personas con vida de las 40 que iban. Creo que después de ver eso no me subiré a un avión de menos en un buen rato. Otra cosa importante que me parece un gran logro es que esta cinta está filmada 100% en español y todo su equipo de trabajo está conformado por la team, algo que se debe reconocer ya que el nivel de producción es excelente. Y bueno, así es como hemos llegado al final de este video. Te animo a que vayas a ver esta gran película ya que es una historia repleta de emociones y que te dejará reflexionando sobre muchas cosas de la vida en general. Creo que no hubo un momento en el que no sintiera un nudo en la garganta de todo lo que estaba viendo. Ahora es su turno de que me digan si ustedes ya vieron esta película, si les gustó o prefieren la película de 1993 de Viven. También quisiera que me platicaran si ustedes ya conocían al completo esta historia o igual que yo solamente ubicaban un poquito la película de Viven, pero pues nunca habían profundizado tanto en la historia de los Andes. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, se las estaré dejando aquí abajo, tengo Twitter e Instagram. También pásense por mis últimos videos que he estado subiendo hace unas semanas. Uno es sobre el documental de Get Back de The Virols que se estrenó hace ya un tiempecito. Y la verdad estoy muy muy feliz porque oficialmente es mi video con más vistas de mi canal. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han dado la oportunidad de darle like, de comentar y de compartir ese video. No saben lo increíble que es eso, porque eso me anima a seguir trayendo este tipo de contenido. Igual no se les olvide suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones, ya saben, para que YouTube les avise cada que vaya a subir un nuevo video. Así que eso ha sido todo, nos escuchamos en el siguiente video. Chao. ¿Quiénes fuimos a la montaña?